muy buenas cuando de los bandoleras y bienvenidos un día más al fútbol 2024 vamos a hacer un pequeño repaso de la situación del club que es desastrosa vale desastrosa no lo siguiente como veis esos últimos partidos de los cuales los últimos cuatro jugados fuera de cámara el último es el que esté viendo ahí el 1 2 que perdimos los otros jugados fuera de cámara 6 victorias trampa de 10 derrotas desastre no lo siguiente vamos a intentar solventar esta situación vamos a intentar empezar a ganar partidos jugar bien a lo que sí pues intentarlo vale intentarlo porque últimamente todo es un desastre vale todo es un desastre no sé por qué pero entrar en una dinámica que todo es un desastre perdón para tu momentito en un segundillo lo vamos a meter la costa curta vale vale pues lo dicho por lo que sea todo está siendo un desastre no sé por qué pero estoy jugando bien los rivales con muy poquito me generan muchísimo peligro con muy poquito no entiendo tampoco no sé por qué pero es así una realidad vale una realidad que me está pasando sobre todo esta última semana a jugando fuera de cámara está jugando adentro yo creo que ha sido por eso por jugar eventos con equipos diferentes al que juego jugar contra la guía no sé en fin por lo que sea vale bueno nos enfrentamos a un top 8.000 vamos a lo que lo que hacemos aquí vale vamos a ver lo que hacemos con este top y somos capaces de sacar nuestra mejor versión que estábamos haciendo algo haciendo bastante bastante bien últimamente el último partido estábamos cuando bastante bien vamos a jugar con 5 atacantes casi así que no me queda más que meter a rody también un poquito atrás y pues no sé lo que pasará la verdad no sé lo que pasará pero estamos cayendo en un vicio vicioso muy feo a negativa y como de hecho para decirte sí a ti que a ti que está mirando el vídeo vale que porque no te suscribes al canal vale que ya sabéis totalmente gratis el canal tiene 55.000 visualizaciones vale 300 y pocos suscriptores no tiene ningún sentido no sé por qué no entiendo por qué si es si es gratis la cosa es que fuese pagando lo podía entender pero siendo gratis apoyando un canal que estáis viendo lo estáis viendo de extranjero estáis viendo como si peseis bandolero totalmente bandolero no soy para los oficiales del canal yo creo que no cuesta tanto es no voy a tanto apoyar el canal suscribirse vale ha dicho esto tiene que decirlo porque el canal está subiendo muchas visualizaciones youtube me avisa que de las visualizaciones solamente el 0,2 por ciento se suscribe no entiendo la verdad con todas las visualizaciones que tiene el canal bueno primer susto le damos al rival primer susto le damos al rival grati armi ¡Gracias! 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 Bueno, o cuando rival quiera. ¡Gracias! 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 por falta Harvey que no se puede ver ¡Gracias! 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 tiqui taca sabina tiqui taca tiqui taca tiqui taca tiqui taca salinas habrá dos minutos de descuento bus lo tuvimos ahí para rematar lo tuvimos ahí para rematar el partido pero bueno dos cenas descanso ojito el ojito estamos jugando bastante bastante bien vale dejar un buen like por este momento vale deja un buen like por este momento y un comentario bueno vamos a ver lo que nos depara los segundos 45 minutos del partido si son tan buenos como los primeros 45 supimos aguantar supimos aprovechar nuestro momento de punto estuvimos así casi el punto del descanso tuvimos a punto de hacer el tercero una contra bestia una contra súper rápida no pudo ser no pudo ser pero bueno buenas sensaciones de momento buenas sensaciones buenas sensaciones cambio de jugadores ojito que esto comienza y el portero 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 y ¡Gracias! 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 era necesaria esa falta era necesaria hojita color de la tarjeta amarilla era necesaria porque si yo me si solo se iba a mes y solo y era muy peligroso y el portero bien y bueno no llega no llega se me fue ¡Hey! ¡Se quedó ahí muerta la pelota, tío! ¡Ay, fue yo! ¡Ay, fue yo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No, hombre, no! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡Esto no me puede pasar a mí, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Cambio de jugadores en el Barcelona El dorsal 7 El dorsal 11 Neymar El dorsal 9 Roby King Serán sustituidos por El dorsal 22 El dorsal 69 Cristiano Ronaldo El dorsal 20 Habrá 3 minutos de descuento Bueno, sacamos un empate Un rival Un top 8.000 Queda activa, tío Teníamos el partido Yo creo que teníamos el partido Pasamos a aprovechar La última ocasión del primer tiempo Habernos puesto 3-0 Ahí sí Ahí sí, pero bueno No pudo ser, no pudo ser Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Lo dicho, gente Déjame tu like Dejad tu comentario Que siempre lo leo Siempre lo respondo Y suscríbete al canal Por favor, suscríbete al canal Apóyame en TikTok Apóyame en Twitch Y nos vemos En el siguiente vídeo De fútbol 2024 Chao, chao